Rollos de tela de colores para simbolizar la fuerza del voluntariado. Este era el objetivo de la actividad que Caritas Diocesana de Teruel celebra ayer por la tarde en la Plaza del Torico. Numeroso público se congregó a las 8 de la tarde para llamar la atención sobre las necesidades que afectan a buena parte de la sociedad. Unas necesidades que se pueden paliar con la labor que desarrollan los voluntarios. Son fuerzas centrífugas que van de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. El voluntario trabaja con el corazón de dentro hacia afuera y recibimos de fuera muchísimo hacia adentro. Eso es el voluntariado. Se recibe más cuanto más das. Esa es la expresión que se ha querido aquí plasmar. Se es mucho más feliz cuanto más se da. Con esta actividad Caritas culminaba la semana con corazón en la que se han llevado a cabo numerosos actos y se ha conseguido implicar a buena parte de la sociedad turolense. Empezamos en Cella con un desfile de ropa de nuestros talleres. Desfilaron 100 personas. Hoy aquí hemos tenido muchísima gente. Hemos tenido encuentros. Ayer estuvimos en Puerto Mingalbo y se reunieron allí 50 personas, 50 voluntarios de la zona. Estamos muy satisfechos de cómo están respondiendo nuestros voluntarios. La gente que nos acompaña, porque en Caritas somos cristianos, pero tenemos mucha gente que nos colabora con nosotros que a veces hasta no tiene esa sensibilidad. El broche de oro a la semana con corazón lo pondrá la festividad del Corpus Christi que se celebra este domingo. El Ayuntamiento de Teruel hizo entrega ayer de un cheque de 1.200 euros a Caritas diocesana, cantidad que se destinará a los damnificados por el terremoto de Lorca. El cheque corresponde a la recaudación que la Concejalía de Juventud ha logrado con la 15 muestra de teatro y baile joven, en la que han participado más de 200 jóvenes en actuaciones y representaciones, cuyas entradas costaban un euro. De nuevo queda demostrada la solidaridad de los turolenses.